Y sigue la cumbia, y esto es Alex, Fuerza Musical Mira yo quisiera ya no verte llorar, quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor, pero algo muy dentro nos pasó Nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Con amor, con amor Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo está igual, sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor, pero algo muy dentro nos pasó Nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación Perdóname, 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 en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, 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 perd ¡Gracias!